Así arrancó el primer combate en una nueva edición de la batalla de los DJs. Esta vez, el primer cara a cara se dio entre la representación de Río San Juan y Managua. Bueno, la verdad es una experiencia nueva y pues aquí vamos a echarle todas las ganas. Les deseo la suerte de lo mejor a todos, a todos los que estamos aquí. Y pues quedan el mejor. DJ Norland se aventuró por primera vez a participar y quedó seleccionado. Él salió de Río San Juan desde muy tempranas horas para poder presentarse a la batalla. Ocurría la inscripción para ver si me dan cupo porque quería venir, tener la experiencia. Primera vez que vengo aquí a Managua a participar de la batalla de DJs y puedo dar lo mejor que tengo. Todos somos iguales, como dijo él, pero sigue. Algo así. DJ Toga, representante de Managua, también participa por primera vez y viene con toda su artillería musical. Todos somos iguales, nadie más que nadie. Solo que venimos a dar lo mejor que podemos y que gane el mejor suerte a toditos. ¿Desde dónde venimos? Aquí en Managua soy yo. Yo sé, yo creo que es muy largo y todo, pero aquí en Managua los DJs son muy buenos. Allá solo tocamos por lujo, por decirlo. No somos tan buenos, pero sí que voy a dar algo aquí, aunque sea. En cada edición de Cyberspace, de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde, tres competidores presentarán sus mezclas con la esperanza de avanzar en la competencia hasta llegar a ser el máximo ganador de la contienda. Elizabeth Reyes, Vox TV.